Por celos, un hombre golpeó y le arrancó el cabello y las uñas a su compañera sentimental de 23 años, aquí en Valledupar. Bueno, lo que ocurrió esta madrugada, mi hija convivía con su compañero, vivían en la casa donde su mamá, estaban posesionados allá, pues, en estos días que él se la llevó. Entonces, ocurridamente, él la cogió y la agredió esta madrugada, le mochó su cabello, le quitó sus cejas, le hizo una, tiene una cortada en la parte de la cabeza, también tiene unos, unos golpes en la cabeza también, donde la hija mía me cuenta que él le dio con la cacha de la, de un, de un puñal. Pues, ellos estaban entrando en la pieza donde la, donde la mamá de él, donde la mamá no, no sabía nada. Y él me la trae en la madrugada, como a las cuatro y pico, a la casa, y yo veo a mi hija en ese, en ese estado. Pues, como toda madre dolida, recurrimos a la, primeramente fuimos a la clínica, la llevamos, porque ella se nos desmayó, porque según ella le había dado un cabezazo en la cabeza, tiene un ojo negrito también, tiene un golpe en el ojo. Y ya esto no ha ocurrido una sola vez, han ocurrido varias veces, pero esta fue fuerte. Entonces, yo llamo a las autoridades, porque también el, el, el muchacho, el joven, nos tiene amenazados, y nosotros estamos como que amedrantados por lo sucedido, ¿no? Ustedes tienen unos audios donde él abiertamente los amenaza. Sí, nosotros tenemos los audios donde él nos está amenazando, o sea, eso fue la primera vez donde nos amenazó. Y esta vez también le dijo a mi hija que si, que si nosotros, que si ella demandaba o algo, ella, él iba a matar al papá, a los hermanos y a, y... En estos momentos ella se encuentra en la fiscalía, describiendo y estableciendo la denuncia correspondiente. Sí señor, se encuentra en la fiscalía porque, este, de la clínica, le dijeron que, que de ahí tendría que salir a ir a, a, a denunciarlo, a demandarlo. ¿Por qué? Porque ya eso es muy grave, ya eso pasa a, a un estado grave. Sabemos lo duro de la situación, pero usted hace algunos minutos nos comentaba que él también le grabó un video. Cuéntenos, en realidad, ¿qué fue lo que ocurrió? Ah, también la obligó a, a que grabara unos videos, que si ella no grababa, que si ella no decía las cosas, o sea, lo que, lo que él le preguntara, que si él no le, no, ella no le decía, pues, él la iba a matar, y que, que preferidamente quería ella, si la vida, o, o que le quitara el pelo. Pues, pues, la niña, asustada, le dijo que, que, que le quitara su pelo. Y yo, obvio, porque cada, una persona que la tengan amenazada, con un puñal en la, en la, en la, en la barriga, pues, ella tiene que acceder a lo que la persona le diga. Y mucho más cuando están solos, que no tengan ni quien la defienda, ni que tenga nada que, que pueda ella defenderse. Y ella, todo lo que él le preguntaba, le decía, le decía que sí, que sí. Que le preguntaba que cuántas veces había estado con el hermano, ella, asustada, decía que, que tantas veces, que, 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 como había ocurrido, que, como había pasado. Cosas que ni por ahí. Para mí. ¿Qué fue delante de sus hijas? No, eso, ellos estaban solos. Ellos estaban solos. La niña dice que ya, ellos estaban solos. Y que, la niña sí estaba, como que estaba despierta. La niña estaba despierta, entonces, él le, le cogió y le quitó su pelo, le, le quitó su ceja, le quitó todo. Si muchos vieran como, como dejó a mi niña, que, que, como toda madre, debe de, 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 yo sé que muchas madres han pasado por esto. Y bueno, lo que le doy gracias a Dios, porque, Dios no permitió que le, que le pasara nada. ¿Libró su vida por decir de que no le se la quitaran, sino que le cortaran el cabello? Que le quitaran su pelo. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque Dios me la guarda y Dios me la cuida. ¿Cuál es el llamado que usted hace a las autoridades? Porque usted nos dice, tememos por nuestra vida. Pues que, 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 que por favor, nosotros nos sentimos atemorizados. Que, por favor, son muchos casos que hemos visto. Y, 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 y yo, y... ¿Pide usted justicia? Pido yo la justicia, sí. Porque yo nunca pensé pasar por esto. Y, ¿cómo es que se llama? Le digo a, a las autoridades que, por favor, un poquito más de, de, de atención. Que se haga la justicia, que tenga que hacerse. Porque la verdad es que nuestras vidas corren peligro. ¿Cómo es el nombre de esta persona? Él se llama José Gregorio Quendo. ¿Vive aquí en Valledupar? Él está viviendo aquí en Valledupar, ahora donde la mamá. No, no sé en qué parte se encontrará ahora, pero él procesivamente estaba donde la mamá. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas? Y usted, piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos, cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.